Me quiero, tú me quieres, no seas pues a la paz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Sandoval, soy el productor de la teleserie Dame tu Corazón Cholita. El año 2011, un grupo de estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés realizó un corto como proyecto de una de sus materias. Vieron que la idea de la historia era muy interesante y se propusieron a reito de que ese corto se vuelva una teleserie. Bueno, la idea inicial surgió mediante un trabajo universitario, el cual sacó primer lugar en concursos de cortos en la UMSA y es por eso que nosotros nos animamos con el grupo a realizar un producto de larga duración como ya es esta teleserie. Es un sueño que tuvimos entre seis personas, un equipo de seis personas que hizo el guión completo durante un año. El 2011, el 2012 y el 2013 comenzamos el rodaje. El nombre de la teleserie es Dame tu Corazón Cholita. Trata del enamoramiento y mara de una parejita singular del altiplano. Refleja las costumbres, tradiciones, las vivencias. Mostramos también un poquito de maltrato, discriminación y racismo de gente que llega del altiplano a una ciudad grande y sufre ese tipo de cosas. Mostramos eso al estilo cómico andino. Además de ser el director de la teleserie, Gustavo es el actor principal. El papel que desempeñé en la teleserie es de Modesto. Soy el actor principal de la teleserie. Y me gustó prácticamente actuar. En un principio lo mío era la producción. Quería hacer la edición, quería hacer la filmación y demás. El grupo constaba de seis personas. Entonces eran cinco chicas y mi persona, el único varón. Y como no había quien más actúe, entonces ellas dijeron que tengo que actuar sí o sí y me aliancé el éxito. Y surgió así. La actuación nació en mí y sin querer salió, se podría decir, bien. Modesto es el que está enamorado de Inocencia. El que va a pasar muchas cosas en la teleserie por quererla conquistar. Y va a vivir muchas anécdotas. Este lugar prácticamente es el lugar de la Feria 16 de Julio, esta avenida. Me trae grandes recuerdos porque acá es donde se rodó parte de la teleserie. Por eso es que esta avenida me trae grandes recuerdos. Y agradezco a toda la gente por el aguante, por habernos tolerado. Ese pequeño tiempo de rodaje en esta avenida. Logró sobrepasar fronteras. Y muy pronto todos podremos ver la teleserie de 15 capítulos por las pantallas de F10HD. Bueno, como la piratría es grande, la piratría también sacó y lo mandó, creo, al Perú. Y en el Perú también se vio en todo lado, ¿no? Pero ahora nuestra intención es que esto se vea en todos los departamentos, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere verlo y hay mucha gente que escribe e inclusive pide la continuación. No se pierdan la teleserie Dame tu corazón, chorita, a través de las pantallas de F10.